Viene con la pelota ahora abierta para Anaya, Anaya que triangula con Tianone Otra vez aparece en escena Lucas Rostán, cerca pero Rostán prefiere el pelotazo para conseguir daño Golpe de cabeza para despejar de Vidal, se viene la contra del Atlético San Jorge Páez que la pone bien pegadito a la raya y se viene a toda velocidad Novero Novero quiere desbordar, le ganó la espalda Lucas Rostán, sigue Novero con la pelota Manda el centro, Cuberli, tiene el tercero Cuberli, salvó al hombre Ateneo Salvó al hombre Ateneo, ya la vi lo que estaba con Lobera ya jugado y sigue el peligro Atención, aparece el número 9, gol López, gol De Atlético San Jorge, Juan Manuel López a los 5.30, pone el 3 a 0 para Atlético Bueno señores, si faltaba nomás un golpe que puede significar el knockout definitivo nomás para el conjunto colegial Era un tercero antes de los 10 y bueno llegó nomás el 3 a 0 de San Jorge llamativo Lo abierto que quedó la última línea del equipo santafesino, en este caso los centrales y los laterales muy distantes entre sí Quedó el hueco para que se meta López, buen pase de Rodríguez, definición mejor del delantero número 9 de San Jorge 3 a 0 Gracias por ver el video Más información De alrededor Más información A PAN 거